Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha Preséntale también la otra Al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica Déjale también el manto Y si te exige que lo acompañes un kilómetro Camina dos kilómetros con él Da al que te pide y no le devuelvas la espalda Al que quiere pedirte algo prestado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, que hermosa que se nos presenta hoy la palabra del Señor Aquí nosotros sabemos que el trasfondo de lo que Jesús está diciendo Ojo por ojo, diente por diente Era la ley del famoso Hammurabi Esta ley entonces que ha cambiado la historia en realidad Porque anteriormente si alguien se peleaba era el genocidio prácticamente El genocidio total de esa nación o de ese pueblo Las peleas eran de esa manera Sin embargo aquí cuando Hammurabi asume el poder Él dice no, aquí tenemos que entrar en la justicia Si alguien te hizo algo tiene que ser también hasta allí no más Ojo por ojo Si te quitó un ojo entonces también solamente un ojo No podés ir más allá de Incluso esta ley de Hammurabi continúa Nosotros en el Evangelio conocemos solamente ojo por ojo, diente por diente Eso es lo que se utiliza en el Evangelio Pero la ley de Hammurabi continúa mano por mano, pie por pie, oreja por oreja y así vas Entonces es una forma de decir que no podemos abusar, ir más allá Tenemos que buscar verdaderamente la justicia Pero esta era la manera de buscar la justicia Pero ahora ciertamente que Jesús nos exige mucho más Porque dice pero yo les digo Pero yo les digo En realidad hay también un escrito muy lindo, un libro Que nos habla de los evangelios que incomodan Pronsato, verdad, es el apellido justamente de quien había escrito este libro Muy interesante porque él explica un poco Pero yo les digo, pero yo les digo Quiere decir que así como Hammurabi había cambiado para su historia Para su tiempo con respecto a la justicia Ahora el Señor nos da un tercer momento que es mucho más aún Porque aquí ya es el perdón incluso Incluso dice si alguien te pide prestado Si alguien te llama para caminar un kilómetro Si alguien te quiere quitar el manto Porque en el fondo, en el fondo es eso, verdad Sobre las cosas materiales, sobre las cosas humanas Sobre las cosas superficiales, entonces no podemos hacer muchas disquisiciones y muchos problemas Así es que queridos hermanos, esto es muy importante que tengamos en cuenta Incluso, verdad, claro que para nuestro pensamiento y nuestra forma de ser es una gran injusticia Por ejemplo, viene un motochorro y te aprieta y te pide tu celular Y algunos, verdad, entonces también prefieren pelearse ahí Pon, le da un tiro, le da un cuchillazo o lo que sea O sea, más o menos es esta la situación que Jesús le está diciendo No generar más violencia de aquella violencia que lastimosamente ya hemos generado Porque esa misma situación es una violencia que nosotros hemos generado La comunidad ha generado Si uno piensa bien, no solamente del aspecto religioso Sino que del aspecto humano, del aspecto filosófico incluso Si existen motochorros, no es que existen porque existen nomás Mirá con la isla en forma genética o nacea pichagua Sino que somos nosotros mismos que en la sociedad ya llega a plaza, se ya cero, ya perdés ¿Por qué? Y porque nosotros hicimos que muchas personas estén en una situación de abandono En una situación de injusticia, en una situación de falta, verdad, de recursos En una situación de ignorancia, en una situación de falta de educación, etcétera, etcétera Póngale lo que usted quiera Pero recordemos que también siempre tiene que ser de un aspecto De todas las personas que se ponen al frente, de nuestras comunidades, de nuestros gobiernos Todo apunta al aspecto de la platita Yagueruta y la plata, yagueruta la inversora Como si fuese que eso es lo que va a solucionar el problema Eso trae más, más problemas Más problemas El problema aquí está en la cuestión de la educación Formación integral Formación desde Dios Formación religiosa Valores Valores humanos Pero esos valores humanos que se aferran verdaderamente Desde el sentido de nuestra vida y de nuestra existencia Es decir, queridos hermanos, que tenemos que formarnos Y mostrar y vivir Por los medios de comunicación, los obispos El Papa, la iglesia, las comunidades Todo el mundo hablamos Pedimos justicia Todos piden justicia Todos piden honestidad Pero en el fondo, en el fondo Después muchos se siguen aprovechando, robando Y entonces seguimos empobreciendo a nuestra comunidad Así es que, queridos hermanos, a ver y por entregar Yagueras este día Es la vida Entrégale todo Entregar tu vida Hacer que la sociedad y que la comunidad pueda crecer De acuerdo a los valores de Dios Los valores del Evangelio Que así sea Que así sea